Y ya estáis a la muerte puta ostia la Lux corre niña a el lo hizo asi el 6 topiii uuh uuh esquiva Dini bien no 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 estoy contento porque voy bien de farmeo y también puedo jugar sonaka jaja bueno y si tengo que robar farmeo para poder decir que soy el mejor farmeando pues no robo jajajaja y lo eres lo eres vale no tenias suerte? no te lo gasté a ese mismo hace 2 minutos 2 minutos 40 segundos ah vale Morgana fuera de posicion esta sola eh si 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 creo que me van a matar ya les gustaria tengo que curarme yo eh mmm que suciedad la suicida? no mierda mierda si eres el personaje que no muere loco no pero si me si me quería hacer el lío ahí luego me enganchaban y morío ahi que digo mía flasheo esta gracioso el drake o guardeando o guardeando puedo ir eh a ese venga 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 pero a lo mejor esta el otro eh ah déjalo 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 ahora que le estamos comiendo la tost vamos a dragon nosotros vale uuuh la lux arreato oh ostia bueno pues eso viene viene eh viene soraka soraka mátala tío le puedes tirar una q soraka? me cago en la puta tío ah eh cuidado eh que nos la pueden liar botes bueno esta muerto no te has sido puto loco en serio que dices? que dices? que coño dices? que cosa chavales no confiáis en mi que coño tío? que puto personaje me has roto chaval Porque va a tirar de personaje, es que tira de personaje, tira de gordo, de personaje... Tira de personaje... En vez de que te ayude amigo... Por cierto... Toma pringao Aquí no entras, aquí no entras... Que hay eso... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo sin saberlo... Yo ya me he quedado con la intriga, eh... Si no se lo que hay... Voy a poner aquí un guarecico... A mi, a mi, a mi, a las que ha puesto, chaval, hijo puta... Ha puesto 4, tío... Poder... Ha destruido en la torreta... Si no existes... Vuestra torreta... Ay... Morgana, eh, por ahí... Dios... A los otros picuchillos... Por aquí... Wuhuuu... Oh... Ha sido... Buf... Que buena, chaval, lo ha hecho... ... Uy, la laga... Bueno... Que tenga cuidado de él, eh... Madre mía, tío... ¿Pura skill? ¿Puede ser? Jajajaja... ¿Dónde está... esto? Míralo... La han contado. Vienen, que vienen. Nooooooo. Adiós Devon Ruiz. Adiós, ahí te quedas. Devon Ruiz, tirano. Beatriz. Pac Team, dice, y ha perdido la linea entre terribles en vestidas de polla. Uff, pues no se, lo difícil que ha sido aguantar la botlane, eh. Muere. Me imagino que la pava esa... Parecía un Real Madrid ahí, barmacho. Dos con el portero. Voy a ir a por el Bluet. Me dejaron a la turret, chavala. Turret por encima de Bluet, por encima de Turret. La tira, la tira está a mitad. ¿Por qué corre tanto la Soraka? Voy, 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 voy. Primo, 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 primo. No, 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 no. Estoy tirando, estoy tirando. Ah, no. No, no, no. Nos descubrieron. Nos pillaron con el Ice Cream Carrito. Jajaja. ¿Qué coño estás haciendo arriba, Potter, tío? ¿Dios los Corner? Jajaja. Digo, a ver si se pone ahí a hacerse una venta. Sin que yo pueda robársela. Voy, voy para arriba, anda. Mira esta velocidad, mira esta velocidad. A partir de la revista se puede volver a comprar hasta 4 pings. ¿Se pueden 4? 4 o 5 ponía en el juego. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿A donde vas cariño? ¿A donde vas? Vamos a guardar un poco de vista. Va a tirar la mierda esa para que el War no viera. ¡Voy, voy, voy, voy! Persíguelo, persíguelo. La primera regla del LOL. Siempre es cheisear. ¡Venga ya me la he esquivado! ¡Metele, metele, metele, primo! Bueno, yo me voy alejando de la torre, ¿sabes? Porque a lo mejor... Bueno. Ha estado bien, ¿no? Dos personajes buenos. ¿Tiramos esto? Contra ningún personaje bueno. Punto Bailar, punto Bailar. Ahí no, es así. Ahí. Primero miro. Y luego me marco una Juliofa. Aquí vienen, aquí vienen. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Tío, es que tienen algún AFK o algo, tío. Que no viene nadie aquí, tío. ¿Solo estás jugando a Kaylin? Mira. ¡Nice, bye! Bueno, ¿y esto qué es, tío? Pues a eso, así te he ido en la línea. Tú me dirás cómo farmeas así. Y luego encima te pega un crítico si coges uno. Me cago en todo. Vosotros ganando y yo piándome las trampas. ¡Algo! ¡Hostia, qué! ¡Ganemos! ¡Santa, santa, santa, santa! Bueno. ¡No! ¡Era gana por mí! ¡Eh! ¡Que no me dejen! ¡A ver, un momento! ¡A la R! ¡A la R! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a curarnos un poco! ¡Soraka, ayúdame! Ese está muerto ya. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, no? Dime lo que quieres. ¿Tú qué es lo que quieres conmigo, conmigo? ¿Tú qué es lo que quieres conmigo? ¿Tú qué es lo que quieres conmigo? ¿Triple solo? ¡Hijo de puta! Me lo ha quitado, tío. Me lo ha quitado. Buen personaje de GonRuiz. Una cosa, hay que saber cuándo darle al Zonias, ¿eh? Sí, sí. No como tú, que no tienes ni Zonias. Wasmc. ¿Qué es mc? MC. Misclick. Ah, vale. Me faltaba ahí para adentro. Un rapero. Ay, yo, ay, yo. Ah, ah. Oh, también puede ser mi apellido, nene. Tete, eso es verdad. No, pues nada. Me llamo Mario MC. Vale. Y no siento dolor. No, 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 no. Venga ya, me ha baiteado, chicos. Me ha baiteado. Podríamos hacer el varón. Sí, pues sí. Yo en verdad me voy a casa. Me tomamos un chocolatito caliente. Madre mía, estás oraca, tío. Claro, puede matar Kurongo. ¿Se puede matar? No, no puede. ¿Por qué? Porque, no sé. No, pues eso es prohíbe su religión de oraca, tío. A ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues esto. Hola. Te llevo cinco pasos de ventaja. Uy, qué daño. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, conmigo? YORORORORO. Dios, como destruye las torres. Y soy yo. Y ahora me voy. Lo has hecho tú. Lo has hecho tú. A lo mejor lo has hecho tú. Dime si ha hecho tú, que al bajar el 80% he llegado yo y lo he quitado, ¿sabes? No, dímelo. Uh. Que no me quitas nada. A mí tampoco. Voy al top, que hay mucho farme. Tío, podemos terminar ya, por favor. Hacemos Baron, vamos. Hay que hacer Baron. Solo hay que esperar aquí. Y entonces... Mira, 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 mira. Mira este pavo, mira este pavo. Mira este... No. No. Salta de Full Hunter. Ah, sí me gusta. Y ahora puedes saltar otra vez, puedes saltar otra vez. Ihhh. Bueno. No llegaba. A mí tú salta. Tú, aunque no sea... Traspasa el muro. Vamos para allá. Si ahora sin el carry, no sé yo. Ah, no. Quería hacerlo. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Conmigo. Pero sí que pega el caballo, ¿no? El caballo... Tiene los objetos, tío. Ya, pero mete un montón. Ese es esto. Tiene los objetos, tío. Se han rendido, chicos. Bien. Había uno pecado, porque con 3-0 ya sabían rendir. 4-0. Sí. Hombre, la... Creo que la Lux que se ha pirado al final cuando ha dicho. Eso, mira. No se quedan tanto. A tomar por el culo.